Lionel Messi, en el transcurso de esta semana, alcanzó un nuevo logro en su destacada carrera al ser reconocido como Atleta del Año por la prestigiosa revista Time. Este reconocimiento subraya el impacto significativo que el futbolista rosarino ha tenido en el mundo del deporte a lo largo del último año. El capitán de la selección argentina experimentó un periodo extraordinario, marcado por su debut en el Inter Miami, un paso que causó revuelo y transformó la mejor League Soccer MLS. No obstante, la mudanza de Messi a Estados Unidos no pasó desapercibida, generando una considerable atención mediática. Recientemente, se estrenó un documental que ofrece una perspectiva única sobre la nueva vida del mejor jugador del mundo en Miami, junto a su esposa, Antonella Roccuso, y sus hijos, Tiago, Mateo y Ciro. A través de imágenes exclusivas, el rosarino compartió aspectos íntimos y reflexiones sobre los desafíos que enfrentó. En una reveladora entrevista durante el documental, Lionel Messi compartió cómo su perspectiva sobre la vida y el fútbol experimentó un cambio significativo con la llegada de su primer hijo, Tiago. Desde pequeño, amo jugar a la pelota y siempre fue fundamental para mí, hasta que llegó mi primer hijo. Ahí cambió autópticamente todo. Tienes otras prioridades antes que el fútbol, confesó. Además, Messi abordó la compleja tarea de equilibrar su carrera profesional con la vida familiar. Describió la rutina diaria que comparte con Antonella, priorizando las actividades y compromisos de sus hijos. Prácticamente, nuestra rutina gira en torno al día de ellos, por lo que tienen que hacer. Hay que llevarlos al colegio, a los entrenamientos, a los cumpleaños de los compañeros, o muchas veces a estar en sus propios cumpleaños, explicó. El futbolista también reconoció las dificultades de estar ausente en momentos cruciales de la vida de sus hijos debido a sus obligaciones profesionales. Me perdí muchísimas cosas. Muchos viajes, muchas concentraciones, muchos partidos. A pesar de ello, Messi destacó que, al regresar a casa y reunirse con su familia, todo adquiere una perspectiva diferente. Cuando llegas a tu casa y tienes a tu mujer y tus hijos, todo es diferente, concluyó. En este relato íntimo y revelador, Lionel Messi no solo comparte los momentos cumbre de su carrera deportiva, sino también las complejidades y desafíos personales que enfrenta al equilibrar la exigente vida profesional con su papel crucial como padre y esposo. Este documental ofrece una visión única de la vida detrás de la fama, revelando la humanidad y la sensibilidad de uno de los deportistas más destacados del mundo.